En educación existen diferentes modalidades. Una modalidad es la forma como algo se puede hacer. Una misma cosa se puede hacer de diferentes formas. Y esas formas distintas de hacer algo se llaman modalidad. Les voy a poner un ejemplo. El atletismo. Para quienes son atletas o les gusta el atletismo o disfrutan del atletismo. El atletismo tiene diferentes modalidades. Una modalidad del atletismo son las carreras de velocidad. 100 metros, 200 metros, 400 metros. En fin. Una modalidad. Una manera de hacer atletismo es corriendo. Pero hay otra modalidad del atletismo. Otra manera de hacer el atletismo. Los saltos. Y entonces está el salto alto, el salto con pértiga, el salto triple, el salto largo. Otra manera de hacer atletismo es saltando. Pero hay una tercera manera de hacer atletismo. Una tercera modalidad atlética. Que es la de lanzamientos. El lanzamiento del disco, el lanzamiento de martillo, la jabalina. Otra manera de hacer atletismo es lanzando. Uno hace atletismo o corriendo o saltando o lanzando. Y cuando combina esas distintas maneras de hacerlo, aparece, por ejemplo, el decatlón. Que es una práctica en la que los atletas corren, saltan y lanzan. Muy bien. Esto exactamente es lo que se viene para nosotros en la propuesta educativa que estamos haciendo. Gracias por ver el video.